¡Duelo por equipos! ¡ExoBuy en línea! ¡Eliminen a los enemigos! ¡Tenemos ventaja! ¡Ayuda! ¡Tenemos el control! ¡Tenemos el control! ¡Espera! ¡UAB aliado encima! ¡Servimos el liderato! ¡Tenemos ventaja! ¡Blanco abatido! ¡Se acerca un paquete de ayuda enemigo! ¡Gron de reconocimiento enemigo detectado! ¡UAB listo! ¡Nuestro UAB está en línea! ¡El arco! ¡No, ¡en Pero Pola! ¡Sup! ¡Agustos de usage! ¡Estuf! ¡告訴os! ¡Vamos! ¡Vamos con UAV a la espera! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Bron de ataque a la espera! P.E.M. listo Enemigos afectados por P.E.M. Equipo y movimiento de EXO desactivados Drives ¡Bron de asalto aliado en camino! ¡Blanco abatido! ¡UAB listo! ¡Dron de ataque listo! ¡Nuestro UAB está en línea! ¡Dron de ataque listo! ¡Dron de ataque listo! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡UAB enemigo en línea! Correta remota en lista UAB enemigo encima Buen disparo Donde asalto aliado en acción Cúbranme, cambio de cargador Reconocimiento con UAB a la espera De ataque listo Están sufriendo Sigan atacándolos Donde asalto aliado en acción UAB aliado encima B.E.M. listo Enemigos afectados por B.E.M. Equipo y movimiento de EXO desactivados UAB listo Dron de ataque a la espera Dron de asalto aliado en camino Nuestro UAB está en línea Los enemigos destruyeron su drone de ataque UAB enemigo encima B.E.M. listo Enemigos afectados por B.E.M. Equipo y movimiento de EXO desactivados Reconocimiento con UAB a la espera Nuestro UAB está en línea Así se hace equipo Sentinel YEN ¡5 7 9 10 10 i 13 Gracias.